¿Y a vos qué te seduce de un hombre? Principalmente tiene que tener humor. Jorge Corona está en la lista, perfecto. Claro. ¿Tiene humor? No, me gustan morochos, me gustan altos. ¿Conal está en la lista? Ah, era lo que hablábamos, lo que estabas hablando hoy de la altura que te escuché. A ver si tiene que ver, a mí me gustan altos, grandotes. ¿Qué es? Muy grandote, no te da miedo, nena. Tan grandote que te haga daño. Ay, que te haga daño. Esta búsqueda lo puede. Esta búsqueda lo va a dar. ¿Cómo le van a desarmar? No dicen que el opuesto se atrae. Porque aparte un hombre hace... No, es que... Pará, porque ustedes se piensan que yo soy liviana y andá a levantarme. Y Piqui nos demostró eso, Piqui nos demostró. Andá a levantarme, no, soy pesada, soy pesada. ¿Cuánto pesa usted? 35. 35. 35 kilitos de agua. 35 kilitos. De amor. Y 20 de culito. ¡Ajá! 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 ¡Ajá!